Con bastante vigor empezó jugando el Real Madrid esa tarde, creando peligro en rápidas acciones que pudieron generar dos goles en los cinco primeros minutos. La primera de ellas fue esta, en la que Butragueño, que acabó siendo silbado por su público, remata bien y Viti despeja. En la siguiente jugada madridista, Schuster colabora con Butragueño y termina disparando con fuerza, pero sin la colocación necesaria. Esta es la repetición. Inicios prometedores los del Real Madrid, pero también los del Oviedo, que ni mucho menos vino al Bernabéu para entregar el partido al líder, sino que demostró un día más que es un equipo serio y con posibilidades. Hicks propició el remate flojo de Van Gogh a los diez minutos. Leoben Hacker contaba probablemente con una imagen positiva del Oviedo, sobre todo después de ver la pasada semana los cinco goles que le marcaba al Atlético de Madrid. Así que, pese a los rumores sobre la posibilidad de cambios en el equipo titular, todo quedó igual que estaba. Bullo jugó en la portería y Agustín no pudo ensayar lo que será su reaparición ante el PSV en la vuelta. Al cuarto de hora de partido, los hombres de Ben Hacker crearon una jugada algo similar a la que propició el gol en Eindhoven el pasado miércoles. Schuster recoge un balón, ve a Mitchell, pero el pase de este no llegó a la cabeza de Butragueño, sino a las manos de Vitti. En esta jugada, el árbitro Marín López no señaló nada. Butragueño cae en el área ante la entrada de Luis Manuel, y aunque en la imagen no queda muy clara, en el estadio pareció penalti. El ataque del Oviedo se producía fundamentalmente por la banda derecha. Higgs revolotea hasta que se fija en Tomás, y el pase es otra vez rematado por Van Gogh, colocado pero demasiado flojo. El partido empezaba a decaer. Las ocasiones de gol no eran tan habituales. En una de ellas, Butragueño parece llevarse el balón con el brazo, pero dispara afuera. El señor Marín López tampoco señaló mano. No era sencillo enfilar la portería del Oviedo. La defensa de Vicente Miera guardaba un orden estricto, y cuando se veía desbordada aparecía Vitti para quitarle, como en esta ocasión, el balón de la cabeza a Hugo Sánchez. Ese orden defensivo provocó que en muchas jugadas el Real Madrid tuviera que retrasar la pelota para volver al ataque inmediatamente después. Este es un ejemplo. A los blancos les costaba crear peligro. Hugo, que lo intentó en varias ocasiones, no atinó a marcar en ninguna de ellas. Vitti estaba allí de nuevo. Martín Vázquez tuvo que dejar el campo a la media hora del partido por un esguince de rodilla. Eso es lo que parece en principio. Le sustituyó Paco Llorente. De nuevo, el ataque obetense llegaba gracias a la velocidad de Higgs, que recibirá el balón de Cristóbal. Una velocidad a la de Higgs a la que le falta el temple necesario para provocar los goles. Pretendían marcar gol así. Se terminaba el primer tiempo. El Oviedo contó entonces con algunas de sus mejores oportunidades. Berto y Luis Manuel combinan para dejar el balón otra vez a Vango, pero tampoco aquí tuvieron éxito en su intento. Fue una de las mejores ocasiones del Oviedo. Bullo cubrió muy bien la internada del centrocampista asturiano. Recién comenzada la segunda parte, Butragueño quiso hacer de Hugo Sánchez, pero no le salió. Habían colaborado Tendillo y Gordillo para subir el balón y a Butragueño no le funcionó la chilena. Como verán en la repetición, si hubiera dejado pasar el balón, Hugo Sánchez estaba en mejor posición que él. A los cinco minutos, el árbitro anuló un gol a Oviedo por fuera de juego clarísimo de Higgs. El pase es de Tomás. Podrán ver repetida la jugada. Observen la posición de Higgs. El joven Banco, que trabajó bien en los contraataques del Oviedo, fue amonestado por esta falta a Sánchez. No jugaba bien en el Real Madrid en estos primeros minutos de la segunda parte. Estaba lento y con escasas ideas. El Oviedo pareció darse cuenta de ello, pero no supo aprovecharlo. Ni Hugo en esta ocasión, ni Paco Llorente, en la que veremos después, pudieron batir al portero Vitti. Aquí, Hugo Sánchez remataba flojo. Y tras este pase de Butragueño sobre Paco Llorente, el joven extremo madridista dispara mal también. Se lograron el tanto poco después, en un córner provocado en esta jugada. Lo va a sacar Schuster. Gordillo disparará sin parar la pelota. Tocará Sánchez con la cabeza y Cristóbal no puede despejar. Disparo de Gordillo, toca con la cabeza Sánchez y Cristóbal no atina. No fue muy distinto el partido desde el gol. El Oviedo no se tuvo que ir al ataque porque antes no era un equipo demasiado ofensivo, mientras que el Real Madrid no es un conjunto que se conforme con ganar en su campo por un gol a cero. Este es un disparo de De la Torre. De nuevo, Vango pudo haber logrado el empate siete minutos después del gol. Llegó antes que Bullo a la pelota, pero la tocó tan suave que Gallego tuvo tiempo de elegir la forma en que la iba a sacar del área pequeña. Bullo quedó a contrapié, pero allí estaba Gallego. El Oviedo no había venido a Madrid a perder y siguió insistiendo en los contragolpes. Hicks tuvo que sacar el turbo para llegar al balón enviado por Tomás, pero el paraguayo, en vez de centrar a sus compañeros, tiró la pelota. El juego de ataque del Real Madrid se prodigó más por la banda izquierda que por la derecha. Quizá por ello, Michel entró hoy menos en el partido. ¿Acaso estaba un poco frío cuando tras hacer un buen recorte disparó mal? Chendo, recuperado de su lesión, sustituyó a Tendillo a los 30 minutos. Poco después, una nueva internada de Gordillo por su banda propició el remate de Hugo Sánchez al palo. Viti, con su buena salida, dificultó el disparo del mexicano. Vicente Miera realizó sus dos cambios a los 35 minutos. Vargas sustituyó al lesionado Hicks y Yulia a Cristóbal. Butraqueño puso empeño durante todo el partido, pero no acertó en ninguna de sus acciones. El público del Bernabéu le recriminó varias veces. En esta jugada disparó flojo. Intentó colocar el balón. Es de nuevo la misma jugada. De nuevo, Vango estaba en la punta de ataque del Oviedo. Tras el centro del cacho. Era Vango el delantero más peligroso, pero no llegaría al balón. El desarrollo de esta fase del juego era muy vivo. Ataques continuos de uno y otro equipo. El Oviedo quería empatar, pero no lo conseguiría. Paco Llorente, repitiendo ya su regate clásico, provocaría un nuevo disparo a la puerta del Real Madrid. Se lleva el balón con fuerza, intentando escaparse de Sañudo, y lo conseguiría. El balón de Hugo Sánchez lo remata Gordillo. En la última jugada del partido, el equipo blanco pidió penalti en la pugna del cacho y Hugo Sánchez. Tampoco señaló nada el árbitro. Lo verán repetido. 1-0 y una buena impresión del Oviedo en Madrid, después de 13 años sin jugar en el Estadio Bernabéu. ...en sus dos tiempos. Un primero en el que el Madrid se ha mostrado muy superior, jugando con...